Nada tienes que tener Al mal tiempo buena para La constitución te alfana La justicia te defiende La policía te guarda El sindicato te apoya El sistema te respalda Y los paparitos cantan Y las nubes se levantan Los agoteros y boca madera No pases por debajo de esa escalera Y evita el peces Y al gato negro No te levantes Con el que pierdo Y métete en el bolsillo No te levantes por debajo de esa escalera Una pata de conero Y se quiebra un espejo O se derrama la sal Y vigila el dolor Y los copos Y el vivo mismo Hoy se te ocurra Me siente amarillo Y si a pesar de todo La vida Tengo de bajos No hay vigente No hay puesta Que pisca la mierda Trae buena suerte Nada tienes que temer Arriba los corazones Y la piedra Marbulls Con el día Y evita el peces De covert issue y no te levantes con el infierno que también ha venido a fiestas los árboles y los jueces con tu olivo y tu paloma camina por la maroma entre la morida muere y te quita el robofocos y el vigorismo y se dio su ravencente de amarillo y si a pesar de todo la mitad te cuenta que no hay gripe y recuerda que en mi carvierna trae buena suerte y acústate los brazos, respira o no contra la salva con la carrera y abre la puerta alzada la calle junto a los pelos, toca madera y abre la puerta alzada la calle junto a los pelos, toca madera y con la 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 madera y abre la puerta alzada la calle junto a los pelos, toca madera y con la 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 madera Gracias.